Pide un número por teclado y valida que sea positivo. El do while normalmente, o por lo menos yo, yo lo utilizo para validar números o valores que nosotros vamos a introducir. Para eso vamos a crearnos un escáner. Me voy a crear un número y voy a poner un do while. Bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es que aquí dentro yo pido un número y de aquí yo no salga hasta que el número sea positivo. Es decir, que yo lo que quiero es que si número es menor que cero, quiero que vuelvas a entrar y me lo pidas el número. ¿Por qué utilizo un do while? ¿Se puede hacer esto con un while? Se puede hacer. Pero yo personalmente me gusta más hacerlo con un do while, el tema de las validaciones, porque pedir número siempre lo vas a tener que hacer al menos una vez. Vamos a pedirlo. Introduce un número. Y ponemos el número. Y vamos a decir que tiene que ser positivo. Sn.nes. Con esto ya estaría. Pero vamos a hacer una cosa más. En el caso de que falle, le vamos a decir, si número es menor que cero, es decir, la misma condición que aquí, pues le voy a avisar al que está haciéndolo para que no le parezca raro que diga, oye, ¿por qué no me estás dejando avanzar? Le vamos a decir, error, el número debe ser positivo. Y aquí vamos a mostrar el número es y el número. Vamos a verlo. Como he dicho, no debería dejarme insertar números negativos. Es decir, menos cinco, me dice que no, y vuelvo a tener que introducir. Vamos a poner un menos ocho, un tres, por ejemplo. En este caso, cero no lo he controlado, es decir, cero me debería dejar. Ya como vosotros queráis representar el cero, es decir, si es positivo o no. Bueno, para mí entraría dentro de los positivos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, si le pusiera un cinco, pues me dejaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!